Después de muchas idas y vueltas, por suerte, se pudo concretar el tema inédito mío. Y bueno, como verán, le tengo que agradecer a mi productor musical, Enrique Blanco, que hizo posible todo esto, esta magia de estar grabando en su estudio de grabación profesional de excelencia, y la verdad, ahí está mi sueño. Ya prontito va a estar en todas las plataformas digitales, va a estar en Youtube, en mi canal de Gabriela Pozzi, y también con muchas sorpresas más, con toda la ilusión y con toda mi energía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!